Bueno, estamos en Villaverde, esta es la calle Estroncio, estamos junto al Parque de la Amistad. Como vemos, la basura está acumulada de días y días y días por esta calle hace tiempo que no pasa nadie. Podemos ver cómo la basura está acumulada de hace tiempo. Ahí al fondo está el Parque de la Amistad a la derecha y encima del autobús ahí está el puente que está la avenida Andalucía. Como veis, está todo hecho una pena. Todo hecho una pena. Esto lleva ya ahí bastante tiempo, no sé si tendrá algún peligro. Pero tiene pinta de ser de algo del gas o de algo por el estilo porque hay tuberías. El medio parquecito este, como veis, también está limpio. Continuamos por la calle. Por cierto, hoy es día 24 de septiembre, que ya no estamos en agosto, como decía San Juan Benito. Esto ya es septiembre. Estamos casi a últimos de septiembre. Las empresas ya tendrían que haber puesto las pilas, ya tendrían que saber la gente que necesitan y todo. Y tenía que estar esto, según el contrato integral, limpio o no, pulido. Pero sí que es verdad que de forma integral Madrid está hecho una mierda. Como veis, estamos en la misma calle Estroncia. Y estamos viendo que toda la calle está llena de basura. Estamos subiendo por la calle Benita López. Que tampoco es que esté muy limpia. Esto, evidentemente, no es de un día, ni de dos. Esto, evidentemente, no es de un día, ni de dos. Nos metemos por la calle Eduardo Minguito. Hoy martes, 24 de septiembre. Este es el paseo que puede hacer cualquiera como yo, o que voy a hacer la compra. No estoy enseñando las calles más sucias. Todo Villalber debajo está sucio. Todo. Vallecas también. Chamberí. Ciudad Liñal. Carabanchel. Madrid, integral. Integralmente sucio. Estamos en la calle Francisco del Pino. Estamos en la calle Francisco del Pino. Lleno de basura. Estamos en Encarnación Oviol. Como vemos. En la acera. En todos los lados. Estos. Junto. Ciudad Liñal. Esto es Villaverde, así lo tenemos de limpio y esto es lo que le importa a la señora botella.